Muy buenos días, nos encontramos en Icononzo, Tolima, con Blanquita, una amiga. Quiero mostrarles la casa de ella para que ustedes sepan nuestro testimonio de vida de la mamá, como va a ser de ahora en adelante. La mamita de Blanquita tiene ¿cuántos años? 90 añitos. Bueno, en ella podemos evidenciar que los ingredientes activos del Ganoderma comenzaron a regular las funciones corporales. Mire, ella se encuentra ahorita tomándose un delicioso Gano Chocolate. También en ella podemos evidenciar que nuestro producto ha eliminado el exceso de ácido úrico, ácido lácteo, colesterol, depósito de grasa, tejidos muertos y también como nuestro producto es el rey de antitoxinas, todo eso que ha acumulado en el cuerpo de doña Evita lo estamos eliminando. Los productos que ella consume son todos. Cuéntenos, Blanquita, ¿cuál ha sido la experiencia con su mamá? Bueno, la experiencia con mi mamá me ha sido muy grande porque ella pues tiene 90 añitos cumplidos. Aproximadamente hace 4 años larguitos le dio un infarto. A los 2 añitos le volvió a repetir. Y debido a eso entonces ella quedó muy malita. No vivíamos sino en el médico. En la semana a veces teníamos que viajar 3 veces, 4 veces. Entonces ya era muy desgastante. No tanto para el bolsillo nosotros sino para la salud de ella porque ella se cansaba ya mucho. En el transcurso del viaje de aquí a Girardot. Siempre le tocaba uno esperar. Si iba por urgencias pues espere hasta que la atendieran. Y para nosotros los hijos fuera doloroso verla. Ella como sufría con sus dolores de los dos infartos. Ha quedado muy bien. Su corazoncito funciona muy bien. Pero ya por su edad pues el cuellito ya ha empezado a deformarse un poquito. Entonces se contraían los nervios y ese era un dolor muy inmenso. Pero ella lleva tomando estos productos de ganocela a partir de octubre. Y ha sido una bendición porque ya no la estamos llevando al médico seguido. Ya está sus controles cada 6 meses. Ahorita la llevamos en diciembre y ya nos dieron droga para 6 meses. Y todo anda muy bien. Ella ya volvió a hacer sus actividades de antes. Eso sí por ella se levantaría a las 5 de la mañana a ver sus animales, sus matas. Ya ella barre. Si se llega a quedar solita en la casa cuando no llega ya está todo el aseo hecho. Esa es impresionante. Sabemos que nuestro producto empieza a fortalecer el sistema inmunológico y por eso han sido los resultados de Doña Evita. Doña Evita, cuénteme cuál de todos los productos le gusta más. El chino. Tinto chino. El tinto le gusta y el capuchino. El capuchino. Ese es el tinto. El capuchino. Usted es una de las personas que conocemos en Iconoso. Su casa, la de su hija, tienen una gran referencia porque la gente dice, es esa casa bonita de allá subiendo la limpieza y todo tan hermoso aquí en esta casa. ¿Usted ya volvió a hacer oficio en su casa? Pues sí, señor. Por ahí erróticos. Sí, ¿y se siente cómo con los productos? Pues muy bien. ¿A qué hora se toman los productos, Doña Evita? La mañana me tomó el azúcar. Sí, me tomo el tinto chino. ¿Qué capuchino? Ese, capuchino. ¿Y a qué hora se toman sus cápsulas? Las cápsulas sí me las tomo por la tarde. Por la tarde. ¿Y le ha dado qué, más energía? Sí, señora. La granola por la noche me la tomo. ¡Ay, el ganocereal! Me alegro muchísimo. Doña Evita, muchísimas gracias por compartir esta experiencia de vida. Usted es una de las personas que nos demuestra que al final hay que tener calidad de vida y una vejez digna. Para todos los que están escuchando, esto apenas comienza en Iconoso y vamos por más. ¡Gracias!